David de R98 pregunta por qué desde el 2001 hasta el estallido de la crisis el Banco Central Europeo dopó a la economía con crédito barato. Bueno, esencialmente son políticas de estímulo que lo que pretenden es relanzar el crecimiento económico. En el año 2001 está ya la burbuja de las .com y eso aboca a la economía global, especialmente a las economías más desarrolladas, donde estas empresas .com tenían mayor presencia dentro de sus economías, España por ejemplo no era el caso, pues como las abocaba a una recesión, los bancos centrales se conjuraron para tratar de relanzar la economía evitando la recesión. El problema es que puede ser peor una recesión mal curada que una depresión como tal. Y el Banco Central Europeo, la Reserva Federal también, optó por una recesión mal curada, por relanzar la economía antes de que ésta se saneara, se purgara, y al hacerlo con crédito barato, pues incentivo la generación de una burbuja inmobiliaria, de un burbujón inmobiliario que nos terminó estallando y destrozando.